Hola amigos, este es el proyecto que está en funcionamiento de gas natural fenosa en el entorno del espacio natural protegido de Doñana. Y bueno, como veis, pues tiene aquí unas instalaciones que ya van bastantes años funcionando, pero la novedad quizás del proyecto es que ahora estas instalaciones, además de que se van a ampliar, se van a ampliar los kilómetros de tubería, se van a cambiar todas las tuberías, se van a hacer nuevos pozos, pero muchos de estos pozos, o prácticamente estos pozos, se van a utilizar para almacenar gas. Las reservas estratégicas que supuestamente necesita nuestro país de gas, bueno, pues parte de ella van a estar justamente aquí en Doñana. No habrá otro sitio menos indicado, que en el espacio natural protegido del valor ambiental de Doñana, pues aquí es donde se ha planteado, sobre todo donde el gobierno, autorice de la Junta de Andalucía, ambos han autorizado que se pueda extraer y almacenar gas. Bueno, hay varias fechas emblemáticas, por ejemplo, mañana se da la circunstancia que España tiene que ratificar o va a ratificar en el Congreso de los Diputados, bueno, pues ese Acuerdo de París, ¿no? Ese Acuerdo de París que nos dice que antes del año 2050, pues nuestro país debía ser 100%, nuestro sistema energético 100% renovable, ¿no? Pues esto, lógicamente, una infraestructura de este tipo, que es para varias décadas, pues nos aleja precisamente de poder cumplir con esos objetivos. Y además, el día 1, también, el Reino de España, pues tendrá que justificar ante la UNESCO, que es uno de los organismos que ha dado esas figuras de protección, tanto de patrimonio de la humanidad como reserva de la biosfera, bueno, pues qué medidas va a tomar precisamente para las agresiones que está sufriendo Doñana, que no es esta la última, pero es quizás la que le puede llegar a dar la puntilla y, lógicamente, la que estamos aquí denunciando y exigiendo a las administraciones competentes y las responsables también de haber autorizado esto, pues que paren este proyecto que a todas luces es insostenible. No, lo que se está buscando es esa compensación patrimonial, ese lucro cesante de más de 358 millones que se está pidiendo, pues precisamente para obtener un beneficio, como pasó ya, como sabéis, con la almacenación subterránea en el Castor. Nosotros hemos participado en un reciente estudio geológico en el cual pone manifiesto que estamos en la zona con mayor sismicidad y sismicidad más reciente de toda la península ibérica y, a pesar de esto, pues se plantea aquí precisamente este almacenamiento que, como sabéis, en Castellón, pues ya produjo más de 400 terremotos. Bueno, pues queremos lo mismo, que se produjan los terremotos y queremos también tener que compensar con cientos de millones en la empresa, pues vamos en ese camino. Bueno, lógicamente, la empresa ya cuenta con todos los parabienes administrativos, ¿no? Esa declaración de impacto ambiental es un contrato de la administración pública de una empresa y si, finalmente, pues la administración revoca o elimina estos contratos, que es lo que pretendemos, pues lógicamente la empresa puede y está en su derecho de pedir esa compensación patrimonial que también le estamos pidiendo, le pedimos también al presidente de Gas Natural, que renunciara a esa compensación patrimonial y que, lógicamente, abandonara este proyecto porque es absolutamente insostenible y va a dar una imagen muy negativa a la compañía. Bueno, nosotros hemos montado un campamento permanente, ¿no?, en este caso, pues hasta que las administraciones competentes o responsables totalizan este despropósito, pues den la cara y digan que, bueno, pues efectivamente no tiene ningún sentido y que no se puede seguir adelante con un proyecto de este calado en este lugar, pues tan emblemático y tan rico en biodiversidad. Gracias. Gracias.